Hola, buenas tardes, bienvenidos aquí a la salita de la belleza de My Cosmetic Surgery. Cántalo para que se te pegue. Hoy no estoy sola, tengo muchísimos invitados y además tengo la compañía de mi amiga Mariela Valdivia que me va a acompañar, valga la redundancia, a conducir este ratico con ustedes. Así que no se vayan de ahí. Buenas tardes Susana, a ti y a todos los televidentes que en este momento nos están sintonizando. Pero no seguimos solas, no, porque tenemos la presencia de muchas personas que se han realizado procedimientos y cirugías cosméticas en My Cosmetic Surgery, la clínica número uno del sur de la Florida. Les invito a todos ustedes a ver qué tipo de procedimientos específicamente se hacen en esta institución. Y mientras tanto vayan marcando 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. Sientas en realidad tus sueños, porque tenemos los mejores doctores, el mejor trato, el mejor financiamiento, los mejores precios y lo más importante, la mayor seguridad para tu salud. Miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros. Me sentí muy segura. Estoy muy satisfecha con todo el tratamiento del staff. Súper complacida con los médicos de aquí. De verdad que he tenido un cambio total. El trato muy bien. Las acciones son excelentes. Muy amables. A mi esposa la atendieron súper bien. Estoy muy contenta con mi cuerpo, con mi figura. Mi cirugía ha sido mi mejor inversión. La atención igual muy buena con las coordinadoras de cirugía. Me gusta el ambiente, bello el lugar. El médico que me atendió es divino, es excelente. Yo feliz. Me veo diferente, realmente. Siempre recomiendo la clínica My Cosmetic Surgery. My Cosmetic Surgery es lo mejor. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 305-264-9636 Todos los procedimientos de belleza en un solo lugar. Aumento, reducción y levantamiento de senos, Tommy Talk, liposucción, Brazilian Body Lift, cirugía de la cara y los párpados, cirugía de nariz y orejas, reconstrucción vaginal, eliminación de las varices, depilación con laser, botox, juvederm, radies y restylane para eliminar las líneas de expresión, rejuvenecimiento de la piel con plasma y para la celulitis, cavitación. La primera consulta es gratis. La sonrisa también es gratis. Y si encuentras un mejor precio, no solo te lo igualamos, te lo mejoramos. 20 años otorgando belleza y cambiando vidas. My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 del sur de la Florida. Llama al 305-264-9636. Nuestras operadoras siempre te están esperando. My Cosmetic Surgery, buenos días. ¿Cómo le puedo ayudar? My Cosmetic Surgery, good morning. How can I help you? Llama ya. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Bueno, tal y como les dijimos hace unos minutos, tenemos a muchos invitados y a una, a un invitado, mejor dicho, y a muchas invitadas. Aquí está Gilberto Reyes, mi compañero, mi amigo, que se hizo un procedimiento que ya le explicará en la clínica. Tenemos a Fanny Tachín, que se hizo un aumento de senos, a Lorena Díaz, que se hizo un tomitoc y un aumento de senos también. Y a Yaima Sánchez, que también se hizo una liposucción y un fat transfer. Mariela. Les propongo comenzar precisamente con la historia de Yaima, porque ha tenido mucha repercusión en las redes sociales. Cuéntame, Yaima, y cuéntale a todos los televidentes, ¿por qué te motivaste a llegar a My Cosmetic Surgery a realizar de tu cirugía? Bueno, para mí ha sido un cambio total en mi vida y estoy feliz, maravillada. Ay, ¿qué te puedo decir? ¿Por qué te animaste? A ver, había las referencias de algunas personas. Bueno, había visto los views de la clínica y de verdad, todos siempre fueron muy buenos. Y bueno, cuando fui evaluando, me encantó la seguridad que me dio el doctor y bueno, el grupo de ustedes, que es divino. Sí. Sin contar, bueno, que había tenido dos embarazos y necesitaba el cambio. Bueno, Yaima, y hay que decir también que tú eres, como yo te dije, la reina de las redes sociales. Y yaima tiene muchísimos seguidores y después de ella, pues, han venido muchos pacientes contentos viendo el resultado de ella. Y además, también hay que decir algo, la cirugía cosmética a veces salva matrimonio. Ah, bueno. Sí, es muy importante, la verdad que sí. Porque antes de que ella se operara, estaba separada de su esposo, el papá de su niña más chiquita, y después de eso, hubo una reconciliación. Así que, cuéntanos algo de eso ahí. Sí, la verdad que, bueno, yo eso se lo recomiendo a todas las mujeres que estén separadas. A mí me cambió la vida, el matrimonio, me cambió todo. Soy una mujer feliz, creo, que ahora mismo. Y falta más, porque sabemos que faltan más ahora, más cosas, pero sí, me recuperó el matrimonio. Dice él que no, pero yo creo que sí. Bueno, vamos a ver, Yaima, a recordar un poquito de cuándo fuiste a la clínica y te entrevistaste por primera vez con el doctor. Mientras tanto, usted vaya llamando. Recuerde, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. We're marking, you know, her anatomy. So I kind of feel where the lateral aspect of her abdominal wall is. And I kind of mark that out. These are all my guidelines, because once they are laying down, you can't feel it anymore. Pretty of her extra fat is here. And we just kind of do a topographical map. In her case, you know, she's had two children and she has a significant amount of looseness of the skin. So, you know, she's most likely going to need a tummy tuck or an abdominoplasty at a second operation. And then my red marks are just marks where I don't want a lipo where she has very thin skin and she doesn't have any extra fat. Now I'm marking her waistline. This is where I really want to bring in the waist to come like this. 305-264-9636. Bueno, cuéntanos, Yaima, ¿qué sentiste cuando el doctor te estaba examinando y además dándote buenos consejos? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cómo viste la seguridad que te brinda la clínica? Bueno, esa fue la mejor parte mía porque hacerse una operación con anestesia, a uno le cuesta mucho dar ese paso. Y la verdad, yo cada vez que hablaba, cada vez que escuchaba lo que él me decía, yo me sentía completamente segura del paso que iba a dar. Y bueno, y así fue porque los resultados hablan por sí solos. Eso es una varita mágica lo que tienen ahí. Muchas personas se preguntan, bueno, después de la cirugía, ¿cómo es el proceso de recuperación? ¿Qué me tengo que hacer? ¿Cuáles son ese tipo de procedimientos? Y nosotros tenemos, brindamos también en la clínica el servicio de los masajes linfáticos. Precisamente, Yaima, quisiera invitarte a ti y a todos los televidentes a rememorar cuando te hiciste los masajes linfáticos. Sí, pero antes de los masajes linfáticos, vamos a ver un poquitico de la cirugía. Que es algo que emociona a todas las personas para que vean además la seguridad, el profesionalismo del staff, cómo todo fluye, cómo todo es con una seguridad que realmente no da lugar a dudas. Y sobre todo, cómo iba cambiando su cuerpo, porque esto muchas personas se lo preguntan. Así que ahí les va. La primera cosa que hacemos con cualquier tipo de enfermedad, la liposuction, es que tenemos que poner lo que se llama una solución chimesa en el cuerpo. Este fluido tiene medicina en el clínica, y también tiene epinephrine en él. La epinephrine es actualmente ahí para constrictar los rastros de la sangre, así que no tienes mucho respiración durante el procedimiento. En estos momentos, todos los vitales de la paciente, todo lo que tiene que ver con el monitoreo de las presiones, sus latidos cardíacos, y lo que es, los vitales están todos estables. Tenemos un poquito de artefacto, pero eso es por el movimiento que causa el médico de hacer el procedimiento de liposucción, pero todo está compensado. Está súper estable, y ya pronto empezaremos la parte de la transferencia de grasa. En breve momento, en el corazón. We collected the fat, and now we transferred it into a syringe, and then this is our cannula, where we can inject the fat. You can see if I push on it, the fat comes out of the tip of there. Everything went well with the surgery. She was a little bit more of a difficult case, because she's had prior liposuction, and anyone that's had prior liposuction, it's a little bit more difficult to get the fat out. But in the end, everything came out great, we got good volume in the buttocks, the buttocks took very good shape, and she's having an excellent result. 3-0-5-2-6-4-9-6-36 Oye, Yaima, tremendas pompis, porque realmente, yo siempre lo digo, es un desperdicio quitarse toda esa grasa que le sobra a uno de tantos lugares, de los chichitos, de la cintura, de la barriguita, botarla. Y no redireccionarla a otros lugares donde sí nos hacen falta. Claro que sí, porque además no solamente aumenta el tamaño, que el tamaño lo aumenta, y ya se vio como obviamente iba aumentando el tamaño, sino que mejora la forma, y por supuesto, como consecuencia, mejora la vida. Yo quiero, de todas formas, hacer una salvedad. No sé si el director por ahí me permitirá, pero quisiera que Yaima se pare y que muestre su cuerpo, ese cuerpazo que le quedó luego de la cirugía espectacular. Ella está divina, como ella misma se dice. De lado que se lo toma. A ese que no sabe un matrimonio, mamá. Así mismo, pero también tenemos a otros acompañantes, porque ya lo anunciábamos al principio del programa, y es el caso de Gilberto Reyes. Cuéntenos, ¿cuál fue su procedimiento? Y bueno, ¿cómo vio todo el trato de la clínica, si usted? Bueno, yo realmente, cuando veo esto, realmente lo que debía haber hecho, pues, debía haber puesto seno y pompis, ¿no? No, ya con la contentura esta. O sea, ya no solo son consejeros matrimoniales, sino que además resuelven los problemas de los matrimonios. Si tu marido patina sin problema ninguno, cuenta conmigo. Tú sabes, cualquier cosa ten cuidado. No, pero cuando yo fui, me sentí, fui a una lipoma que tenía en la espalda, y amablemente, y cuando llegué, lo que me asombra es con la felicidad que está todo el mundo ahí. O sea, en el dentista, en cualquier otro lugar, tuve a la gente. De hecho, hace poco una persona dijo que a la clínica se le debería cambiar el nombre y llamarla Felicidad, ¿eh? Yo lo escuché, además. Tú lo escuchaste. Una señora, además es muy graciosa, porque de pronto, como que todo el mundo lo comparte, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo te fui? ¿Qué te vas a poner? Y la otra, no, yo me voy a hacer. Y dice, no, te la vamos muy grande, que tú estás muy flaca. Y tú después, para él, te vas para adelante. No, y todo lo más, tú sabes. Es muy agradable. La gente, por favor, ni hablar de eso. Y es muy importante que te traten bien, que te cuiden. Enseña el baño. Yo te llevo, ¿no? Yo soy de nuestro baño. No, yo te acompaño. Después, cuando llego y la miré bien, dije, ¿por qué no entrará conmigo? Pero no, hasta ahí no llegó, hasta ahí no llegó. Pero es eso. Y esa señora, cuando dijo eso, ni que yo dije, va a decir una barbaridad, debían llamarle la felicidad. Y eso es lo que yo veo en la cara de todo el mundo. De verdad, increíble. Además, personas de todas las edades, increíble. Como está la gente, la alegría que tienen. Y cuando, hasta yo estoy contento. No, de vernos a nosotros. Nada más que de ver, no, de vernos, nada más. Ya yo estoy feliz. Además, en el caso de Gilberto, más que, es un procedimiento estético, pero también una cosa que le molestaba. Es una cosa muy simple, muy sencilla, que se hizo con anestesia local, pero es molesto, es un lipoma, es una bola de grasa que se hace en algún lugar. Hay quien le sale en la frente, hay quien le sale en un brazo, y a él lo tenía en la espalda. Y ya lo ven que está encantado de la vida. ¿Regresarías a la clínica quizás por otro procedimiento? No sé si por otro procedimiento, pero para seguir viendo los procedimientos, claro que sí, por supuesto. Voy a ver si consigo trabajo. Trabajo en la clínica. Ok, pues entonces yo les invito a ver un poquito más acerca de la clínica. Muchas personalidades de la radio, de la televisión, nos están visitando, y por supuesto contamos con la presencia también de Ali Sánchez, y les propongo ver el siguiente spot, justamente en su voz. ¿Sufres de várices, vellos no deseados? Los eliminamos para siempre. Desaparece tus líneas de expresión, rejuvenece tu piel con plasma. Para la celulitis, cavitación. ¡Vení a mi mujer por la máquina! Miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros. 305-264-9636. ¡Y cántalo para que se te pegue! 305-264-9636 Bueno, en la clínica se ha convertido eso en una lluvia de estrellas. Gilberto Reyes, ya vieron a Ali, Lissandra, Ariel, Eduardo Antonio, que estuvo el otro día por allá, y también tenemos a una rockera, Fanny Tachín, que estuvo por allá con nosotros y se hizo un aumento de senos, pero bueno, Fanny, cuéntanos tu experiencia, cuéntanos cómo te has sentido, cómo ha cambiado tu vida en My Cosmetic Surgery. Bueno, decirte que para mí fue un cambio radical. Es verdad que en la música que yo hago necesito un vestuario apropiado, de acorde. Me gusta defender mucho las rockeras que se visten bien y entonces me quedaban las cosas, no me quedaban tan lindas, no me complacían mucho y entonces me hice el aumento de senos. Al momento que me hice el aumento de senos, ya toda la ropa, toda la autoestima, todo el deseo de trabajar, todo automáticamente cambió. Y todo levantó. Y todo levantó. ¿Y qué hay de tu familia, de tus amigos? Porque esto es una parte importante. Cada vez que alguien se somete a una cirugía o procedimiento cosmético, es muy importante saber, conocer la opinión de las personas más allegadas a nosotros. ¿Qué te decían? Bueno, gracias a la vida, a Dios y a todo. Yo tengo a una madre maravillosa que ella está pendiente a la belleza, a que me vea bien, a todo lo que sea mejor. Y entonces, gracias a ella es que también he tenido el apoyo y me acompañó, estuvo conmigo, ni hablar del trato de la clínica. Y lo curioso, Fanny, perdóname que te interrumpa, lo curioso es que tu mamá me estaba contando, porque la mamá de Fanny está aquí con nosotros acompañándonos, me estaba contando que ella tiene dos amigas que viven en Italia y que ya vienen a hacerse una cirugía cosmética con nosotros. O sea, que la familia de My Cosmetics se va ampliando cada día más. Oiga, y en el caso de Fanny, surge algo sumamente interesante, porque el rockero ha tenido por mucho tiempo un estereotipo diferente. O sea, ¿se cree que la mujer rockera no puede lucir así como está luciendo Fanny, que ustedes la ven bellísima? Bueno, esa es una de mis propuestas, de mis planes, de demostrar que también, aunque el género sea un poquito fuerte y el rockero lo vean, de otra manera, yo trato de que la mujer femenina también, la mujer sea muy femenina también, aunque sea un género muy duro, muy rudo, como se puede decir, el rock, pero que se vean bien bonitas. Además, porque el rock tuyo es de heavy metal. Se puede hacer heavy metal con belleza. Exactamente, esa es la intención. Bueno, ¿qué te parece si le proponemos a Fanny que se ponga de pie para que vea? Porque también, además del aumento de senos, ella tiene tremenda figura. Así es. Gracias. Estoy muy contenta, estoy muy feliz, me siento muy bien. El trato y recomendaciones ya he hecho muchísimas. Perfecto. Eso mismo te iba a preguntar, ¿recomendarías a tus amigas? Hay personas que dicen, bueno, todavía no me decido, porque quizás no me quede bien. ¿Qué le dirías a esas personas que están esperando, que nos están viendo ahora mismo justo en la casa y que no se animan a realizarse una cirugía o procedimiento cosmético? Bueno, ya está dicho, que no lo piensen más. Y que marque 305-264-9636 y cántalo. Mariela, vamos a ver cuántas cosas hacemos en general en la clínica. Y usted no pierda la oportunidad. Este es el momento de marcar el 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Invierte en ti, haz realidad tus sueños, porque tenemos los mejores doctores, el mejor trato, el mejor financiamiento, los mejores precios y lo más importante, la mayor seguridad para tu salud. Miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros. Me sentí muy segura. Estoy muy satisfecha con todo el tratamiento del staff. Súper complacida con los médicos de aquí. De verdad que he tenido un cambio total. El trato muy bien. Las acciones son excelentes. Muy amables. A mi esposa la atendieron súper bien. Estoy muy contenta con mi cuerpo, con mi figura. Mi cirugía ha sido mi mejor inversión. La atención igual muy buena con las coordinadoras de cirugía. Me gusta el ambiente, bello el lugar. El médico que me atendió es divino, es excelente. Yo feliz. Me da diferencia, totalmente. Siempre recomiendo la clínica My Cosmetic Surgery. My Cosmetic Surgery es lo mejor. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. Todos los procedimientos de belleza en un solo lugar. Aumento, reducción y levantamiento de senos, tomitoc, liposucción, Brazilian body lift, cirugía de la cara y los párpados, cirugía de nariz y orejas, reconstrucción vaginal, eliminación de las várices, depilación con laser, botox, juvederm, radies y restilene para eliminar las líneas de expresión, rejuvenecimiento de la piel con plasma y para la celulitis, cavitación. La primera consulta es gratis. La sonrisa también es gratis. Y si encuentras un mejor precio, no solo te lo igualamos, te lo mejoramos. 20 años otorgando belleza y cambiando vidas. My Cosmetic Surgery. La clínica número uno del sur de la Florida. Llama al 305-264-9636. Nuestras operadoras siempre te están esperando. My Cosmetic Surgery. Buenos días. ¿Cómo le puedo ayudar? My Cosmetic Surgery. Good morning. How can I help you? Llama ya. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. Y seguimos en Cántalo para que se te pegue. Un programa que auspicia My Cosmetic Surgery y la clínica número uno del sur de la Florida. Estábamos precisamente viendo cómo nuestras operadoras siempre están esperando su llamada. Algunas personas me preguntan en la calle, bueno, ¿yo podré llamar a determinadas horas de la noche? Pues sí, en todo momento se puede llamar a la clínica a ese número que usted ve en pantalla. 305-264-9636. Y ahora les propongo continuar, Susana, con la historia de Lorena. Mariela, y una cosa que te quería decir. La primera consulta es gratis. La sonrisa siempre es gratis. Y lo más importante es que allí van a tener la mayor seguridad para la salud del paciente. Eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Así que, continuamos. Y no solo tenemos cirugías cosméticas, sino también muchos tratamientos. Tratamientos para las várices, eliminación de vellos con laser, como mismo ustedes pudieron apreciar en los diferentes... Tenemos el botox para eliminar todas estas arruguitas de la frente, de alrededor de los ojos. Y yo puedo dar mucha fe de ello. Tú puedes dar fe. Las líneas de expresión, estas rayitas que se hacen aquí con el tiempo, con el sonreírle a la vida, con el ser feliz. Bueno, se van haciendo esas marcas y uno, por supuesto, las quiere desaparecer. Yo estaba mirando, Mariela, y mira que se hacen cosas lindas y mira que se hacen cosas buenas en nuestra clínica. Una de ellas es Lorena. De hecho, la paciente, otra de nuestras pacientes que está aquí acompañándonos. Miren qué linda. Esta ella siempre fue linda, pero ahora está mucho más linda. Lorena, cuéntanos, ¿qué te hiciste? Yo me hice un tummy tuck y aumento de seno. Lo que también se conoce como... En inglés se llama mommy makeover. Cuéntanos un poquito acerca de esto. ¿Qué es el mommy makeover? El mommy makeover es cuando tú tienes niños y quieres arreglarte como un combo, hacerte varias cosas a la vez. Si los senos se te han caído, si quieres aumentarte los senos. Yo no los tenía caídos, pero me hizo un aumento de seno y por la cesárea me tenía que hacer un tummy tuck. Son algunas de las secuelas del embarazo que a muchas mujeres nos preocupa. Bueno, después de que yo dé a luz, es cómo me quedarán los senos, si el abdomen me cuelga un poquito. En el caso de ella, tummy tuck y aumento de senos. Bueno, ustedes la pueden ver. Por favor, que se pare Lorena. Ahora le toca el turno, ¿verdad? Que se pare y le puedan hacer algún planito bien cerrado porque esa niña realmente quedó, como se dice en buen cubano, como una criollita. Mira, y una cosa importante es que, ¿qué te dice tu familia? ¿Cuál ha sido el impacto de esta cirugía en tu familia, en tu esposo, en tu mamá? Bueno, mi esposo fue el que me regaló la cirugía para el Día de las Madres. Muy inteligente, muy inteligente tu esposo. Me regaló el Día de las Madres y él estaba más feliz que nunca. Mi hija dice, mami, en inglés, you are a Barbie. Tú eres una Barbie. Y mi familia, mi mamá me dice como me dijo Mariela, una criollita. Y una cosa importante, Mariela, muchas mujeres jóvenes tienen preocupación porque no han tenido bebés. Y dicen, bueno, si yo me hago un aumento de senos, ¿puedo lactar? Se puede lactar perfectamente. De hecho, Alice Sánchez se hizo un aumento de senos antes de tener a su bebé. Después la tuvo, no tuvo absolutamente ningún problema. Si quieres, después te puedes aumentar, como lo hizo ella, un poquito más los senos. O sea que no hay ningún impedimento para que en el momento que tú quieras hacértelo, te puedas hacer un aumento de senos o una liposucción, o pasarte la grasa para las pompis, o hacerte una cirugía de los párpados. Los hombres, que son los que más se hacen cirugía de párpados, porque los hombres siempre tienen mucho prejuicio con la cirugía, porque piensan que eso es algo de metrosexuales o de... Y además porque son un poquito más cobardes que las mujeres. Pero muchísimo más. No, pero quería decirte algo con respecto a lo que estaba diciendo ella con el marido. Me llamó la atención también eso. Muchos maridos con su mujer. Por supuesto. O sea, tú llevas a tu mujer ahí porque tú luego quedes alrededor y tú quieres que la tuya esté igual. Deja la bolita. ¡Claro! No es difícil. Yo sé que ahora las cosas van cambiando, pero de verdad me llamó la atención eso. No tanto mamás y esas cosas, sino los esposos llevando a las mujeres y recogiéndolas. De hecho, eso fue un mensaje para todos aquellos esposos que llegan, porque nosotros pasamos a diario por los pasillos de la clínica y se ve cómo están los esposos felices, satisfechos. Y es el caso de Lorena, precisamente. Lorena, te quería preguntar. Sé que algunas personas de tu familia también se han hecho procedimientos cosméticos y de hecho es una de las familias más allegadas a la clínica. Siete. Siete, dígame usted. ¿Qué clase de número? ¿Qué número ese más? Bueno, pues ese es un consejo para todos los maridos que andan por ahí que no están muy satisfechos porque la esposa ha engordado un poquito o porque ha tenido muchos niños. Todo tiene solución. En My Cosmetic Surgery todo tiene solución. Nosotros quitamos todo lo que sobra y ponemos todo lo que falta y damos felicidad y damos belleza durante más de 20 años. Así que aprovechen y marquen el 305-264-9636. Ahora sí lo vamos a cantar, yo creo. ¿Verdad? Sí, todo. Vamos a cantarlo para que se nos pegue. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Verde varices, bellos no deseados, los eliminamos para siempre. Desaparece tus líneas de expresión, rejuvenece tu piel con plasma. Para la celulitis, cavitación. Me di a mi mujer por la máquina. Miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. Bueno, vamos a un aspecto muy importante. La liposucción es uno de los procedimientos que más se hace en la clínica y en el mundo entero. Pero hay una cosa que se tiene que hacer después de la liposucción y que muchas mujeres y muchos hombres no le damos importancia. Y son los masajes linfáticos. Tú, Ñaima, que pasaste también por todo ese proceso de liposucción, de fat transfer, y te hiciste los masajes linfáticos. O cuéntame cómo te fue, cómo te sentiste después de hacer esto. Qué bueno que tocas ese punto, porque muchas personas hablan sobre todo de los drenajes. Y es bien importante porque sin los masajes es imposible que el líquido se te vaya, la inflamación dura menos en el cuerpo. Y la verdad que te alivia muchísimo. No duele, muchas personas piensan que duele para nada. Aparte, las personas que tienen trabajando ustedes son magníficas, tienen muy buenas manos. Y yo me sentí súper bien. Cada vez que yo salía ahí, salía con una libra menos todavía. O sea, que lejos de dolerte, molestarte, lo que hacían era aliviarte. Porque cuando uno sale de una lipo piensa, ay, si me tocan, me va a doler. Pero el masaje linfático lo que hace es aliviarte. ¿Qué es que me llamó la atención? Porque yo he conocido lugares donde hacen cirugía y después tienen que ir a otro lugar. Y me llamó la atención que vino. No, yo vine a lo de los masajes. O sea, todo está ahí. No, en My Cosmetic Solver, todo está ahí. Y yo les propongo precisamente ver eso. La historia de cómo Yahima Sánchez fue mejorando mucho gracias a sus masajes linfáticos. Ahí les va. Queremos que ustedes estén tranquilas y estén seguras de que el masaje linfático no duele. Pero mejor que yo lo voy a explicar. Dayami, que es una de nuestras masajistas. Hola Dayami, cuéntale a las personas que nos están viendo en qué consiste y qué ventajas tiene el masaje linfático. Bueno Susana, para todas esas personas que están ahí afuera preocupadas, no tiene por qué doler en absoluto. Son movimientos suaves, ligeros, con muy poca presión, que te van a ayudar a desinflamar, a eliminar toxinas y todo el líquido después de la cirugía. No importa qué cirugía sea, sirve para todo, para el tome, para la lipo, para los senos. Es muy importante el drenaje linfático. Así que los invito a que vengan y a que nos conozcan. Sí, porque ya el doctor hizo su trabajo. Ya la figura espectacular que tiene Yahima está. Ahora el trabajo es de ella, de lograr que Yahima se desinflame lo antes posible. ¿Cómo lograrlo? Con los masajes. Los masajes no duelen. Al contrario, se siente un alivio después de esa edad increíble. Todo el mundo dice, ay, hoy peso menos, hoy me siento mejor, hoy tengo la piel más adherida. En fin, para mejorarse, para verse bien, para recuperarse lo antes posible, los masajes linfáticos. ¿Dónde hay My Cosmetic Surgery? El número 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetic Surgery. Y ya todos vieron la importancia de los masajes linfáticos. Ahora, Lorena, quería seguir contigo porque tu historia está sumamente interesante. Cuéntame más acerca de tu familia. ¿Qué tipo de procedimientos se han hecho a las personas antes y después de ti? Bueno, yo confío tanto en My Cosmetic Surgery que yo he enviado a muchas amistades y familiares míos. Se han hecho senos, se han hecho tomitos, se han hecho lipo, se han hecho venas. Y tengo el lunes que va a ir otra amiga mía que se va a hacer los senos. Son siete más tres amigas más que tengo, diez, Yaván. Bueno, yo recomendé a alguien. Sí. Al marido me llamó. Me dijo, oye, y digo, dale, no tienes problema ninguno. A mí no me han llamado los maridos, pero las mujeres están locas por ir con los talces. Muchas personas, de hecho, nuestras operadoras están esperando, como lo dije y ahora lo reitero, están esperando en línea para que usted llame al 305-264-9636. Yaima, muchas amigas tuyas se han operado y también se han hecho procedimientos, como por ejemplo, tenemos el caso de la chica que fue la última vez, ¿me recuerdas el nombre? Perfecto, que se puso Radies en esta área de la cara y quedó sensacional. Ustedes lo pueden ver en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter. Usted nos puede seguir y, por supuesto, bueno, puede seguir la historia de Ayma y de todas ellas, y de todos ellos, perfectamente en My Cosmetics Surgeon. Bueno, y también una cosa que molesta tanto a las mujeres como el tratamiento para las varices, o sea, molestan las varices y nosotros hacemos tratamiento para quitarlas. Tenemos también el laser para depilarse, pero se nos acaba el tiempo. Qué lástima también que la estamos pasando. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636.